Más que vencedores con el pastor Emilio Agüero y el tema Bendiciendo a mis hijos Dios dice que vos sos la principal persona para impartir una identidad en tu hijo Quien es, a donde va, cual es su propósito Es el mecanismo de Dios para establecer identidad en las personas Y destino en el corazón de los hijos, es un poco destino La bendición lo que te da saber que es el poder para vivir sabiamente Más que vencedores, este domingo a las 10 de la mañana Por la RPC